La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. La Calenda es el evento principal para el empiezo de la fiesta patronal. ¡Gracias! ¡Gracias! Y siendo que estamos celebrando al Santo Patrono Santiago Apóstol Él es un ejemplo para nosotros Siendo que fue un fiel seguidor de Jesús De valor inquebrantable según las escrituras Y del cual debemos tomar como ejemplo ese valor que él tuvo Mejapilla se siente honrado de su presencia De cada uno de ustedes Tanto los visitantes como la gente que vive aquí en nuestro pueblo Créanme que la autoridad municipal no sabe cómo agradecer Y nos da tanto gusto de ver que en esta tarde nos estén acompañando Hoy en este día es el inicio de nuestra fiesta Mejapilla 2014 en su fiesta patronal Mejapilla es un pueblo que vive en sus tradiciones Tradiciones de antaño que venimos conservando Y que con el esfuerzo de nuestros vecinos Se ha podido llevar a cabo año tras año Así agradezco a nombre de la autoridad municipal El esfuerzo de la señorita Elvira Santiago Ramírez Que fue quien adornó las canastas Porque pido también un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rayna! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!